Te doy la bienvenida a este canal. ¿Qué es la planificación de eventos? La planificación de un evento es el proceso mediante el cual se gestiona un proyecto, como una reunión, convención, feria comercial, ceremonia, fiesta, por ejemplo, una boda o bien el lanzamiento de un nuevo producto. Cada proyecto incluye la elaboración de presupuestos, el establecimiento de cronogramas, la selección y reserva de los lugares del evento, la obtención de permisos, la planificación de alimentos, la coordinación de transporte, la organización de actividades, la selección de oradores y conferencias magistrales, la organización de equipos e instalaciones, entre otros. Nada se deja librado al azar, de todas formas, el hecho de controlar cada detalle no protege contra imprevistos, situaciones de último minuto, que puedan surgir. En este caso, el organizador debe ser extremadamente receptivo y saber adaptarse a muchas situaciones. Debe ser el primero en llegar al evento y el último en dejar la fiesta. Una vez terminado el día, no hay tiempo para descansar. En la planificación de eventos, es necesario informar y analizar los resultados obtenidos en relación con los objetivos, evaluar los efectos de prensa e indagar sobre la satisfacción del cliente. El trabajo también implica viajes frecuentes y horarios irregulares, por ejemplo, los fines de semana, días festivos y nocturnos. Ya sea que organizes una pequeña reunión o una gran conferencia, la planificación de eventos es una gran labor.